En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4, la Biblia dice así. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Antes de haberte formado, ya en el seno materno te conocía. Y antes que nacieses, te tenía consagrado. ¿Alguna vez sentiste de verdad que Dios te ama? ¿O acaso lo has visto tan lejano, casi inalcanzable para ti? No. Nunca más lo sentirás lejos de ti. Desde el seno materno, Yahvé, Dios, te conocía. Desde las entrañas de tu madre, Dios te ha amado. Y te ha elegido. Y te ha formado como un hijo, como a su hija. Acércate. Ven a la casa de tu padre. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Tiene una misión. Te necesita. Amén. Señor, que nos quiero escuchar, amén, ¿qué quieres de mí? Señor, nos ha sido grande para mí, el bien en el cielo de mi vida, amén. Señor, nos ha sido grande para mí, el bien en el cielo de mi vida, amén. Señor, nos ha sido grande para mí. Señor, nos ha sido grande para mí, el bien en el cielo de mi vida, amén. Señor, nos ha sido grande para mí, el bien en el cielo de mi vida, amén. Señor, nos ha sido grande para mí, 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 amén. Amén. Amén.